hola buenas seguimos con un nuevo vídeo en plugins web punto es y vamos a ver este plugin us your drive que bueno sirve para sincronizar tu cuenta de google drive con tu wordpress y los usuarios podrán descargarse archivos visualizarlos etcétera bueno en este vídeo vamos a ver un par de escenarios que son los que más me suelen preguntar el primero es sincronizar todas las carpetas para que todos los usuarios puedan descargarse archivos y el segundo es crear una carpeta individual por cada usuario es decir cada usuario tendrá su carpeta y podrá visualizar sus archivos descargárselos incluso subirlos el plugin funciona bastante bien como ves tiene un precio bastante razonable y bueno para los usuarios premium de mi página web lo tenéis disponible en la zona de descarga bueno vamos a echar un vistacito vamos a venir aquí en nuestra instalación yo ya lo tengo aquí instalado simplemente subes el plugin lo instalas la activas y ya está lo primero que tenemos que hacer es sincronizar nuestra cuenta yo aquí en mi cuenta de google drive tengo aquí tres carpetas unas imágenes otra pdf y otra plugins lo metemos dentro de cada carpeta pues tienes una serie de archivos no aquí tenemos imágenes aquí tenemos tres pdf es y aquí tenemos una serie de plugins vale bueno pues vamos a sincronizarlo primeramente venimos aquí a us your drive venimos a ajustes y lo primero que vamos a hacer es hacer clic aquí en añadir cuenta hacemos clic y seleccionas tu cuenta de google drive en mi caso esta de aquí de France Salas plugin web la seleccionamos hacemos clic en permitir y bueno ya la tenemos aquí sincronizada como ves es un proceso muy sencillo vamos a guardar ajustes y bueno primeramente decirte que aquí tienes una serie de opciones que puedes cambiar por ejemplo el layout tiene paleta de colores para utilizar lightbox cuando se abre una imagen reproductor multimedia para ver vídeos etcétera css personalizado vale y luego aquí tenemos también imágenes para cuando no hay no hay ningún archivo en la carpeta etcétera bueno lo puedes cambiar luego tenemos esto de carpetas privadas que ahora lo veremos y luego tenemos algunas cosas como avanzado donde bueno tienes algunas cosas de optimización como habilitar compresión gzip etcétera pero bueno yo siempre que uso este plugin lo dejo como viene por defecto tenemos integraciones notificaciones cuando alguien se descarga un archivo etcétera notificaciones de carga cuando alguien sube un archivo aquí tenemos los permisos donde podemos decir quién puede configurar el plugin en este caso administrador pero tú puedes decir que sea también otro editor no y también para vincular los usuarios a carpetas privadas quien puede hacerlo en este caso el editor ver informes que los informes están aquí y bueno simplemente eliges el rol que puede hacerlo luego tenemos aquí las estadísticas simplemente habilitamos y lo veremos aquí en informes tenemos herramientas en caso de purgar el caché o restablecer el plugin con los ajustes predeterminados la información del sistema que te dice que luego metías el sistema que si está todo bien etcétera y bueno son unas cositas que puedes configurar ahí yo normalmente no suelo tocar casi nada de aquí bueno lo primero que vamos a hacer es cómo crear una página donde podamos almacenar esas tres carpetas para que los usuarios se la puedan descargar así que bueno vamos a venir aquí a generador de código corto y aquí tenemos una serie de opciones una es el explorador de archivo no donde salen las carpetas otro es el buzón de carga que es para que el usuario pueda subir un archivo directamente a tu google drive tenemos otro para que solamente sea de imágenes para reproductor de audio de vídeo y también un cuadro de búsqueda para que el usuario pueda buscar el archivo lo vamos a dejar en principio en explorador de ficheros y vamos a venir aquí a contenido aquí es donde vamos a elegir qué carpetas son las que se comparten si tú creas el short code así lo incrustas se compartirán todas las carpetas pero nosotros solamente queremos estas tres de aquí no no queremos que se que se ponga esto de compartir conmigo ni nada de eso así que simplemente tenemos aquí a mi unidad y bueno aquí tenemos las tres carpetas imágenes pdf y plugins vale ya está si yo vengo aquí y ahora le voy a incrustar copio esto al portapapeles y ahora venimos aquí una página nueva vamos a añadirla vamos a poner un título por ejemplo google drive y aquí vamos a pegar el shortcode muy buena parte del shortcode lo tienes también aquí un bloque de gutenberg por si prefieres hacerlo así pero bueno prácticamente lo mismo simplemente gente genera el shortcode desde aquí muy bien vamos a publicar y vamos a ir a ver la página no bueno ya tenemos aquí nuestro google drive con las imágenes y momento dentro de imágenes tenemos aquí las imágenes vamos a volver atrás si lo metemos en pdf tenemos los pdf estos tres y si lo metemos aquí en plugins pues tenemos una serie de plugins vale que yo puedo descargarme por ejemplo si me quiero descargar este de aquí simplemente hago clic aquí y ya vemos que se descarga automáticamente bueno aquí pasa una cosa si yo vengo aquí ahora a copiar y vengo aquí en modo incógnito y pegamos la url veremos que los usuarios invitados pueden ver todo esto y descargárselo pero esto igual tú no quieres que pase esto no entonces aquí en el shortcode bueno puedes hacerlo de los ajustes pero lo más fácil es venir aquí con ese aquí tenemos todos los roles no y aquí tenemos esto de que es simplemente vamos a borrar esto de que es ir el último palito ese y ya está ya lo actualizamos y vamos a ver la página otra vez en modo incógnito bueno pues ya vemos que el usuario no tiene acceso a nada también podemos decirle al usuario que pueda subir imágenes vamos a cerrar aquí vamos a volver aquí cerramos y aquí tenemos esto de buzón de carga bueno como decía antes aquí en permiso de usuarios tenemos quien puede ver el módulo quien puede hacer una vista previa quien puede descargar bien pues simplemente quitamos el rol no por ejemplo que usar unónimo lo quitamos aunque ya lo hemos quitado el shortcode pero bueno aquí podemos agregar bueno vamos aquí el buzón de carga y simplemente lo vamos a activar y aquí tenemos una serie de opciones permití carga de carpetas subir ficheros y puedes sobre escribir archivos existentes etcétera no en principio te viene ya configurado para que no tenga límites ni nada pero puedes establecer algunos valores de tamaño mínimo de archivo tamaño máximo etcétera muy bien ahora una vez que ya hemos marcado esto simplemente hacemos clic aquí en incrustar vamos a copiar al portapapeles y vamos a venir aquí lo vamos a pegar muy bien vamos a actualizar y vamos a ir a ver la página muy bien ahora si te fijas tenemos esto de aquí para subir archivos o carpetas yo puedo subirlo a la raíz o puedo meterme por ejemplo aquí en pdf y puedo agregar aquí un archivo o una carpeta hacemos clic aquí en el más y te dice archivo carpeta bueno vamos a decir un archivo para que no tarde mucho y vamos a seleccionar esta factura que tengo yo aquí abrimos y esperamos a que se suba bueno ya vemos que recarga y automáticamente ya tenemos aquí nuestra factura si venimos a nuestra cuenta de google drive y venimos aquí a pdf ya vemos que tenemos aquí la factura que acabamos de subir como te digo también puede subir carpetas enteras tú además también puede subir archivos aquí vamos a subir otro más a la carpeta desde aquí ya vamos a subir ahora en este caso esta otra factura vamos a arrastrarlo empieza la subida y ya tenemos esta factura que tengo de aquí de seré si uno es aquí a nuestra instalación si recargo y venimos otra vez aquí a pdf vemos que aún no tenemos esa factura porque lo que tenemos que hacer es darle aquí a sincronizar hacemos clic aquí ya vemos que tenemos aquí la nueva factura que hemos subido desde nuestro google drive también puedes subir archivos desde aquí simplemente venimos aquí explorador de archivos vamos a venir aquí a mi unidad y ahora aquí en la carpeta de imágenes voy a subir una nueva imagen simplemente añado aquí hago clic en archivo y voy a subir esta imagen de aquí de google's tienda de venta al por mayor lo abrimos aquí empieza abajo el proceso de subida muy bien y ya tenemos aquí la imagen si ves que no se ha cargado bien tenemos aquí esto para sincronizar que vuelve a sincronizarlo otra vez ahora si venimos aquí otra vez a google drive vamos a venir aquí a la carpeta de imágenes vemos que aquí ya tenemos la nueva imagen si vemos que no ha aparecido bueno hacemos clic aquí en sincronizar para que aparezca esta nueva imagen también si venimos aquí a nuestro google drive vamos a volver otra vez aquí a imágenes vemos que la tenemos también aquí si venimos aquí a medio veremos que no tenemos ningún archivo ninguna imagen ni nada está completamente completamente vacío todo lo coge de aquí de google drive bueno eso sería la forma de compartir carpetas y archivos de forma general muy bien otro escenario que suele ser muy común es que cada usuario tenga su propia carpeta bien para ello vamos a venir aquí primeramente a ajustes y vamos a venir aquí a carpetas privadas lo seleccionamos y bueno podemos hacerlo manualmente simplemente desde aquí de deslace privado a carpetas pero lo que queremos que automáticamente cuando registremos un usuario se cree una carpeta exclusiva para él así que venimos aquí a ajustes globales de carpetas privadas no sé no cercionamos de que está activado y aquí podríamos modificar el nombre de la carpeta es decir cuando se cree una nueva carpeta saldrá el nombre de usuario y luego su email y también vamos a venir aquí a carpetas privadas en el panel de control de administración y vamos a decir que si lo vamos a habilitar y vamos a decir que sí que deje que el plugin cree las carpetas de usuario por mí aquí podemos elegir la raíz en este caso sería mi unidad sigue simplemente seleccionamos la carpeta y decimos que aquí en unidad seleccionamos esta carpeta y ya está y así irá a la raíz luego que podemos decir quién tiene acceso total a todos las carpetas en este caso simplemente el administrador y bueno vamos a guardar cambios ahora lo que vamos a hacer es crear el shortcode para que cada usuario tenga su digamos su página con todos los archivos independiente vamos a volver aquí otra vez en generador de código corto vamos a venir aquí a contenido y aquí en área de cliente inteligente lo vamos a marcar bien aquí abajo podemos decir que si manual como te he dicho antes o auto vamos a dejarlo en automático aquí tenemos otra vez la plantilla del nombre vamos a dejar como viene por defecto luego aquí podemos establecer una subcarpeta específica dentro de la carpeta privada pero bueno en este caso simplemente vamos a poner los archivos y bueno vamos simplemente a generar el shortcode lo copiamos y vamos a venir aquí y vamos a pegarlo y vamos a actualizar bueno pues ahora lo que hay que hacer es crear un nuevo usuario vamos a venir aquí lo puedes hacer desde el frontend o desde aquí yo lo voy a hacer aquí porque me voy a inventar el email tenemos aquí usuario vamos a añadir uno nuevo y vamos a poner aquí jorge ponemos un email jorge arroba jorge.com y vamos a establecer una contraseña simplemente ponemos aquí jorge confirmamos el uso de contraseña debil vamos a quitar esto dejamos el suscriptor y vamos a añadir un nuevo usuario bueno si ahora volvemos aquí ahora a explorador de ficheros vemos ahora que tenemos una nueva carpeta de jorge y si venimos aquí a nuestro google drive venimos aquí a nuestra unidad vemos que tenemos una nueva carpeta de jorge bien yo puedo subir el chipotet aquí para jorge desde mi cuenta de drive simplemente me doy la carpeta y vamos a seleccionar una imagen tenemos aquí y esta de aquí de gutenberg de cosmos vp estupendo ya tenemos aquí la imagen ahora si venimos aquí vamos a sincronizar ya no metemos dentro de la carpeta de jorge vemos que tenemos aquí la imagen vamos a crear otro usuario y ahora vamos a agregar a susana susana arroba susana punto com y vamos a crear una nueva contraseña contraseña vamos a poner susana bien confirmamos quitamos esto y añadimos nuevo usuario bueno bien como supondrá si ahora venimos aquí a nuestro google drive vamos a ver aquí a mi unidad ya tenemos la carpeta de susana vamos a agregar otra imagen diferente o directamente una factura vamos a agregar esta factura a susana muy bien volvemos aquí y ahora subimos también a explorador de archivos ya vemos que tenemos la carpeta de susana con la factura bien si ahora vengo aquí a visitar el sitio en modo incógnito vamos a loguearnos como jorge simplemente venimos aquí a vp login punto php y vamos a meternos como jorge accedemos bien vamos a la página de google drive y ahora si te das cuenta aparece solamente mi imagen es decir no tengo acceso a los demás archivos y si vamos a a salirnos y vamos a entrar como susana 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 bien accedemos si ahora venimos aquí a nuestro google drive bueno ya vemos que tenemos nuestra factura y bueno prácticamente ese sería el plugin como ves es un plugin muy fácil de usar muy intuitivo y es uno de los que mejor funcionan de este estilo te dejaré el enlace de compra debajo en la descripción por si quieres comprarlo y recordarte que los suscriptores premium lo tenéis disponible en la zona de descargas nos vemos en el siguiente tutorial un saludo